El ocaso llega El agua dormita En el ambiente Silencio de remita La tarde está triste Porque estoy sin ti Y llora mi alma Porque te perdí Toda la tristeza Brota en mi existir Dándole a mi vida Ansias de morir Y apuro la prueba Del dolor cobarde Para seguir soñando Con la tarde Para seguir soñando Con la tarde Música Música Toda la tristeza Brota en mi existir Dándole a mi vida Ansias de morir Ansias de morir Y apuro la prueba Del dolor cobarde Del dolor cobarde Para seguir soñando Con la tarde Para seguir soñando Con la tarde Para seguir soñando Con la tarde Música 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 Música